A partir de las 7 de la mañana de este lunes comenzó a descender la neblina a la ciudad de Taxco hasta cubrirla, la cual fue acompañada de una ligera pero larga llovizna que hizo sacar el paraguas principalmente para los estudiantes que regresaron a clases. La intensa novosidad también estuvo acompañada de una ligera tormenta eléctrica y la constante lluvia. El paso de los automotores sobre la avenida de los Plateros se volvió lento a consecuencia de la intensidad de la neblina que borró literalmente la visibilidad de los conductores de autos. La panorámica de la neblina también afectó la visibilidad del Cristo Monumental y una parte de la cúpula de la parroquia de Santa Prisca y San Sebastián. El espectáculo duró varias horas producto de un canal de baja presión localizado al norte de Guerrero que favorece el desarrollo de nubosidades y precipitaciones. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.